Hola amigos, otro video más, Peña503, les trae otro video más para que se diviertan. Aquí estamos en el cantón, o el caserío, el llano grande. Miren que belleza. Sí, aquí estamos en el balneario, el bienvenido al paraíso de la montaña, Cantón el Llano Grande. Vale. 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 Hola, hola, si estamos aquí en el, iglesia del Cantón el Llano Grande. estamos enfrente de una imagen yo creo que son los personajes de antes aquí vamos rumbo a Río Iguaztena no sé si hay pasada por estos lados vamos a intentar aquí yo creo que hasta aquí llega esta cosa aquí estamos en el río Iguaztena ese es el río Iguaztena aquí este se ve este es el otro lado del río Iguaztena vamos a caminar por aquí este es el aquí estamos en el Llano Grande pero el río este va a dar a Río Iguaztena que le llamamos nosotros miren que chulada otro río bonito acá toda esta agua viene de la montaña miren ahí hay unos unos tarquinoles sí sí no 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 No, no, no. Bueno, amigo, hasta aquí se llega. No, no. 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 No, no.